Tenemos que pensar que la cultura es una cosa de persona a persona, de uno en uno. Esa idea a veces que se tiene de la cultura relacionada con el espectáculo, eso es una parte. Uno va a un concierto, van 10.000 personas que comparten durante dos horas algo que los une, pero luego cada uno se va a su sitio. Mientras que no podemos pensar en cultura ni en masas ni en grupos grandes. Tenemos que pensar en personas. Así que yo creo que lo primero que tenemos que desechar es esa idea tan absurda que tienen algunos gestores culturales, de decir, no, esto no lo podemos hacer en tal sitio porque la gente no lo va a entender. Se sorprenderían de lo que la gente, sin previa experiencia cultural, es capaz de entender y valorar. Porque la gente es sensible, la gente tiene sensibilidad. Otra cosa es que por sus condiciones económicas o socioculturales estén más pendientes de buscarse la vida o de criar a sus hijos o de resolver de cómo paga el alquiler o cómo lleva dinero a su casa un mes que del tema de la cultura. Pero yo creo que la cultura puede ayudar a hacer a las personas mejores, a crear comunidad, a tejer redes, a hacer esa urdimbre de comunidad, a unir a la comunidad para defender sus necesidades y también sus proyectos vitales. Muchas veces pensamos que es que la gente no tiene sensibilidad, no es verdad. Es que la gente tiene necesidades muy beneditorias a las que tiene que acudir primero. Así que, en primer lugar, es conocer el territorio y entrar con los proyectos culturales en el territorio de la mano de la gente que vive en el territorio. Siempre hay que identificar a los líderes sociales, a las personas que tienen una predisposición mayor, ver la pequeña institucionalidad que haya desde el colegio, desde el centro de mayores, en fin, si hay un local, si hay un espacio para reunirse, si no es la calle, las plazas. En Almería tenemos buen clima todo el año. Con lo cual, yo creo que la cultura puede ser un gran motor de cambio, transformación y crecimiento de estas zonas más desfavorecidas y, sobre todo, de sus habitantes. Y, sobre todo, tenemos que luchar desde la cultura para que no se perpetúen las situaciones de marginación. Todos sabemos que, de una familia marginal, lo normal es que los hijos también caigan en la marginación. Por lo tanto, tenemos que pelear para romper esa tendencia y quebrar eso. Y convertir la marginalidad en una oportunidad de crecimiento real, verdadero, sincero, sin imponer nada, sino adaptándonos a sus necesidades, a lo que quieren, a lo que piensan, a lo que desean. Así que, yo creo que, como todo, la cultura hay que hacerlo con mucha naturalidad, con mucha cercanía, con mucha empatía y, bueno, trabajar duramente y de manera constante. La cultura no son actividades culturales, son procesos vitales, individuales y colectivos que hay que desarrollar a lo largo del tiempo y en el tiempo para ver resultados. Esto no se resuelve con una semana cultural, con una actividad puntual que se hace con motivo de las fiestas del barrio o con cualquier otro motivo. Los proyectos culturales tienen que ser dilatados en el tiempo, progresivos y, además, permanentes. Tenemos que estar todos los días en el tajo, trabajando, como hace cualquier otro profesional de cualquier otra actividad. Y no sé si hay una tercera cosa en la pregunta, porque ya me he enrollado demasiado. No, 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 bien, eran dos.